Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo contenido de Soy de Cine. Hoy venimos por aquí para hablar de una película muy esperada que llega a los cines este fin de semana. Rivales es la nueva película del director Luca Guadagnino, protagonizada por Zendaya, Joshua Connor y Mike Face, que se ambienta en el competitivo mundo del tenis profesional en el que la jugadora convertida en entrenadora Tashi ha conseguido transformar a su marido Art en un campeón de Grand Slam. Tras una racha de derrotas, ella le inscribe en un torneo Challenger, el torneo profesional de menor nivel en el que debe enfrentarse a Patrick, el ex novio de Tashi y el antiguo mejor amigo de este. Vaya telenovela de la que viene a hablarnos, por supuesto, nuestro gran amigo y compañero Juan Antonio Galindo. ¿Qué tal? Hola queridísimo Lionel y oyentes de Soy de Cine, espectadores y pues nada, encantado de estar otra semana por aquí contigo y más para hablar de esta película que ya te adelanto que me ha gustado mucho, mucho, la verdad. Ya veía ya tus impresiones en Letterboxd, que por supuesto recomendamos a toda la gente que nos vea o que nos escuche a seguirnos también por esas redes sociales y una película que al parecer Luca Guadagnino hizo, habiendo ofrecido otras recientemente, ¿no? Como hasta los huesos, creo que se llamaba, una película que, bueno, un romance un poquito peculiar y vuelve aquí, Juana, a hablarnos de otro tipo de romance que al parecer viendo el tráiler y la sinopsis parece que tiene el deporte como telón de fondo para realmente ofrecernos un thriller. No sé si hay relaciones tóxicas, no sé, te dejo el micro para que nos cuentes un poquito más acerca de esto y por supuesto acerca de tu impresión de esta película que entiendo que por el director que hay detrás o por Zendaya como protagonista será una cinta que mucha gente espera. Y de hecho, bueno, estaba yo creo que en el punto de mira de todo el mundo, lo que pasa que hacía bote pronto, nunca mejor dicho, además hablando de tenis como vamos a hablar, tampoco estaba generando unas expectativas muy altas. No sé si también venía un poco por la división que causó quizás su última película hasta los huesos, aunque a mí, por ejemplo, es una película que me gustó, al menos a nivel estético, me parece Guadagnino, que es un director que destaca bastante, ¿no? Y pues aquí en este caso, con estas rivales, no se queda atrás. Es un director que, bueno, ya le conocemos, le conocimos sobre todo por Call Me By Your Name y el remake de Suspiria, fueron las películas que, digamos, pusieron en el punto de mira a este director italiano y con esta colaboración, nueva colaboración con Zendaya, porque además aquí Zendaya pone dinero, produce la película, pues nos ha traído efectivamente, como tú dices, un thriller erótico, romántico, con ese deporte que es el tenis, que sirve como telón de fondo y que también adelanto, creo que está muy, muy bien representado, creo que como han plasmado lo que es el universo de este deporte, está muy bien retratado y a todos los que sean amantes del deporte, pues oye, quizás les pueda también atraer un poco la propuesta por esa parte, aunque como ya decimos, pues efectivamente no sirve más que como pues un poco para presentar dos protagonistas y digamos el universo en el que pues se van a desarrollar, ¿no? Todos los acontecimientos y efectivamente pues al final ya con la sinopsis que tú cuentas, que has comentado hace unos minutos, pues ahí tendríamos un poco el resumen de lo que va a ser esta película. Yo es verdad que cuando salgo de la proyección me quedo con la sensación de decir un poco, o sea, me digo a mí mismo, me pregunto, ¿qué es lo que realmente nos quiere contar Luca Guadagnino con esta historia? Creo que quizás esa es la única traba que se le pueda poner a esta película, ¿no? Y bueno, y tampoco es necesario, ¿no? Que en muchas ocasiones se nos cuente una historia con un propósito y que nos tenga que quedar siempre a lo mejor una moraleja o un mensaje claro, ¿no? Aquí al final lo que pues estamos hablando de una película, pues eso, efectivamente que habla de dos chicos que compiten y no me gusta utilizar esta palabra, pues para hablar de romances, pero realmente digamos que compiten por el amor de Tashi, que es el personaje que representa Zendaya. Hay que recalcar también que es una película que no se basa en una historia real, que esto habrá mucha gente que se lo pregunte porque además salen nombres, hay algún nombre por ahí y bueno, al final efectivamente has mencionado un gran slam, pues ellos digamos que están compitiendo o quieren llegar a competir en un gran slam, que digamos es un torneo donde participan tenistas profesionales, ¿no? Y para llegar a ese torneo, pues tienen que participar en un Challengers, que es digamos un torneo semiprofesional, donde el ganador de cada uno de esos torneos se clasifica o tiene una plaza para un gran slam, ¿no? Por decirlo así de alguna forma. Por eso también el nombre en su versión original, que no es Rivales, sino que es Challengers. Y nos vamos a encontrar, pues ya digo, una película yo creo que muy entretenida, de verdad, para cualquiera. Creo que es una película que juega muy bien las cartas, sobre todo gracias a su montaje, porque la película va dando saltos de adelante hacia atrás, que esto a lo mejor puede ser algo que ocasione a veces también un poco de desfase y de que te puedas perder en la película, ¿no? En función de esos saltos. Pero aquí está muy bien elaborado ese montaje. La película se entiende a la perfección, todos esos saltos quedan claros también a través un poco del maquillaje de cada uno de los personajes y de la propia historia. Y es una historia, como digo, una historia romántica, sí, con toques eróticos. También hay bastante humor. Yo me reí bastantes veces dentro de la sala y me lo pasé como un niño, porque la película es sumamente entretenida. O sea, aunque estemos hablando de una historia, pues eso, de amor, que tampoco llega a ser una historia de amor como tal, sino pues un poco ese duelo que van a vivir estos dos amigos, que además los dos protagonistas están también magníficos. No solamente Zendaya creo que hace un papel extraordinario, probablemente quizás el más top de toda su carrera, junto al de Malcom y Maggi, que a mí me gustó mucho ahí también como estaba y al de Euphoria, probablemente. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que a nivel de películas, yo creo que este ha sido de las primeras películas realmente que ella ha tenido un rol bastante protagónico, ¿no? En Dune, quizás en la segunda entrega de Dune, pues también ha tenido ahí... O sea, poquito a poco parece como que esta chica realmente va cogiendo carrerilla, a pesar de que es conocida de sobra por todo el mundo. Y luego los chavales, Joe Sobrano, que viene de hacer la quimera, viene de realizar diferentes películas también este año, que son magníficas, están encarrilando una serie de proyectos maravillosos, entre ellas esta Challengers. Creo que los tres de verdad ofrecen una interpretación muy acorde a lo que exigen este tipo de papeles y hay mucha química entre ellos y están muy bien interpretados. Entonces, ya digo, luego aparte de todo esto, por supuesto, vamos a encontrar los códigos que definen el cine de Luca Guadagnino, ¿no? Hay muchos planos y muchos juegos de cámara que son muy originales y que están muy bien llevados precisamente por dónde va la película, que es, digamos, esos ámbitos deportivos. O sea, hay momentos en los que cuando están jugando al tenis, cada golpe que hacen de raqueta suena como si fueran disparos. Al final de la película también hay una escena en el que el partido, digamos, también la cámara es la propia pelota y hay muchas cosas dentro de, como digo, de esta cinta que a nivel técnico yo creo que son muy destacables, como es la banda sonora. La banda sonora es un tema únicamente, creo que es, es únicamente una canción o dos canciones, a lo sumo tiene la banda sonora, pero se va repitiendo durante toda la película y se va repitiendo de una forma muy interesante que es también un poco al son de la cámara lenta que va poniendo Luca Guadagnino para generar todavía más tensión en algunas escenas que quizás ya a priori pueden resultar incómodas, ¿no? Pues yo creo que a nivel técnico también es una, sobre todo diría, quizás es la mayor baza que tiene junto a sus interpretaciones. Creo que es una película realmente, como digo, disfrutable y creo que a pesar de que sea bastante autoral, la puede disfrutar todo el mundo. Creo que la, vamos, creo que cualquier persona, aunque no se haya acercado anteriormente al cine de este señor, pues va a pasar un buen rato entretenido y va a disfrutar de una historia muy bien contada, a mi juicio. Jolín, pues has soltado muchas perlas que desde luego creo yo que generan más interés en las personas que quieran ver la película. Tenía muchas preguntas, por ejemplo, acerca de Zendaya y su conexión con estos otros dos personajes porque sí que hablabas antes de que competían entre ellos por su amor, pero al mismo tiempo viendo el tráiler y los diferentes adelantos que se nos han ido mostrando por parte de Warner, sí que parece que Zendaya parece o aparenta tener un rol como manipulador en cuanto a las emociones. No sé si, sin entrar en spoilers, si puedes hablar un poquito sobre esto porque al final a mí es que me gustan mucho los personajes que son así un poquito cabronsetes. Mira, los personajes están muy bien desarrollados y el personaje de Zendaya es el epicentro de toda esta historia. Y hasta que ella no hace aparición, las cosas no se tuercen, por decirlo así de alguna forma, y no empieza a generarse toda esa tensión en la película, ¿no? Y hasta que no empiezas a conocer realmente la historia que ha vivido ella con ellos dos, porque sí, la película arranca con ese partido, además, que les va a enfrentar a los dos protagonistas, y ese partido ya tiene muchísimo significado por lo que han vivido. Entonces, a partir de ese partido y de lo que se va jugando, se va retrocediendo en el pasado, como decíamos un poco antes, y va contando mucho más de estos personajes, de cuándo se conocen, de cómo se conocen y cómo van llegando hasta el punto en el que vemos al final de la película también cómo acaba, digamos, ese partido. Zendaya es, como digo, el personaje principal, y en este caso yo creo que ofrece una interpretación. Bueno, pues oye, si alguien tenía dudas de esta chica, de si realmente era buena actriz o no era buena actriz, yo creo que se puede poner estas rivales para que vea un poco las capacidades que tiene esta chica, porque además es una película que muchas veces se basa en las miradas y en los gestos de los propios actores, y, ostras, eso es algo también muy difícil, ¿no? El poder llegar a conectar con el espectador solamente o que tú entiendas, digamos, a los personajes y que veas ese desarrollo a través únicamente de cómo gesticula o cómo mueve los ojos un personaje, creo que solamente habla bien de las capacidades, no solamente, como digo, de Zendaya, sino de los otros dos chavales también que están muy, muy bien. Pues bueno, veníamos hablando de producciones que quizá no terminaron de gustarnos tanto, como es el caso de Rabos, el musical, o incluso el especialista de Ryan Gosling, y parece ser que estas rivales pueden rivalizar, valga la redundancia, como el gran estreno de este fin de semana, al menos en cuanto a la opinión del equipo de Soy de Cine. Así que te despido por aquí, no sin antes darte las gracias, por supuesto, por pasarte, por ver la película, por escribir la crítica y, sobre todo, por dedicarnos un poquito de tiempo a los oyentes y espectadores de Soy de Cine. Nada, oye, le digo muchísimas gracias a ti, como siempre, y espero que nos oigamos, barra, tú y yo, por lo menos que siempre nos vemos, veamos pronto. Muchas gracias, Juanan, y hasta luego. Gracias.